En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. San Juan. Los discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas acerca de Él y que ellos las habían cumplido. Palabra del Señor. Tenemos la narración según San Juan, que es muy somera, sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Interesante señalar cómo la gente lo recibe aclamándolo como rey. Realmente, Jesús había tenido ya gran fama por los signos, por la predicación, y era recibido como un rey. Sin embargo, pues ya sabemos lo paradójico que es que unos días más tarde van a estar gritando, crucifícalo. Más allá de lo paradójico de eso, tenemos que ver que así es nuestra vida. Por una parte, sí, le decimos al Señor que Él sea nuestro rey, que Él gobierne, pero por otra, nos dejamos llevar por la tentación y caemos en lo que cayó el pueblo de Israel en esa ocasión en Jerusalén. Lo hacemos nosotros. Hoy en la liturgia de la misa vamos a escuchar, además de este evangelio, que éste se proclama en la bendición de los ramos, pero ya en la liturgia de la palabra se proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces decimos, a ver, ¿por qué sucede todo esto? Es que la liturgia de la iglesia nos presenta el domingo de ramos, se le llama domingo de ramos de la pasión del Señor, como un resumen de lo que vamos a vivir en la Semana Santa. Es tan importante cada día que se nos entrega, así en una liturgia, en la de domingo de ramos, pues todo el compendio del misterio más grande de la salvación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ya el próximo domingo estaremos celebrando la resurrección, propiamente cuando Jesús se levanta victorioso del sepulcro. Pero mientras dispongámonos, para esto nos preparábamos toda la cuaresma, para dar muerte al pecado, para resucitar una vida nueva, entremos con Jesús a Jerusalén, contemplemos al Señor de cerca, veámonos a nosotros mismos que estamos ahí, que hemos actuado de esa manera, aceptamos a Cristo pero luego lo crucificamos, reconociendo con humildad eso, veamos en este Rey que viene, que nos enseña una nueva manera de reinar, no mediante la fuerza, no mediante el poder, ni mediante la riqueza material, sino mediante la humildad y la entrega, la donación de todo, de la propia vida. Ese es Cristo nuestro Rey, a Él lo aclamamos, este es el verdadero Rey que nos da verdadera vida. Dispongámonos pues a vivir muy bien esta Semana Santa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo, feliz inicio de la Semana Santa.